La intención es lo que cuenta, ¿no es así? Michael Orchard se percató que la casa de su vecino estaba siendo consumida por las llamas, se armó de valor para ayudar, golpeó a la puerta pero ningún integrante de la familia respondió, así que decidió usar su coche para entrar a la casa y salvar al perro que se encontraba adentro, fue arrestado por allanamiento de morada, Orchard se encontraba bajo los defectos del LSD, combinado con cierto medicamento que es componente común en los jarabes para la tos, por lo que las llamas nunca existieron y la gran hazaña de este héroe en realidad fue un delito, Este animal que estás viendo es un babirusa, es un extraño cerdo nativo de Indonesia, su principal característica es que sus caninos crecen hacia arriba perforando su cavidad bucal y llegan a medir hasta 30 centímetros, en muchos casos pueden llegar a alcanzar el cráneo del animal, esto solo ocurre en los machos y se cree que es para proteger al animal de los ataques, ya que el babirusa no es muy amigable que digamos, lo triste de toda esta historia es que se encuentra en peligro de extinción, por lo demandado que es su carne, Si eres nuevo en el canal no olvides suscribirte, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando sumamos nuevo video, El café te puede matar, pero tranquilo, es en condiciones muy específicas que muy difícilmente pueden ocurrir, aunque no dudo que en el mundo haya gente que quiera intentar, Para morir por una sobredosis de cafeína por tomar café, debes beber 100 tazas en un lapso de 4 horas, para que los niveles de cafeína sean letales para el cuerpo humano, sé que el café es una de las bebidas más consumidas en el mundo, pero tranquilo, trata de no superar las 4 a 5 tazas por día, Pablo, ¿por qué no estamos vivos? En los años 1800 hasta los 1900, los pitbull eran considerados los mejores perros para estar con los niños, debido a su carácter dócil, por lo que la gente los compraba para que cuidaran a los pequeños infantes, ganando así el sobrenombre de perros niñera, pero por desgracia hoy en día la gente los usa para otros fines, sin duda el ser humano es el que cambia para mal las cosas. El hipo es algo muy molesto que sufrimos, pero para la mayoría de nosotros solo tarda un par de minutos, pero para Charles Onsberg no fue así, ya que él vivió 68 años con hipo, así como lo escuchas, este hombre sufrió un accidente en 1982, que lo condenó a un ataque de hipo, a pesar de sus múltiples esfuerzos por buscar un tratamiento efectivo para eliminar su condición, le fue imposible a los médicos ayudarle con este padecimiento, por lo que tuvo que acostumbrarse a vivir así por el resto de sus días, ¿te imaginas vivir de esta manera? Cuando pensamos en los dedos de la mano, el que consideramos menos importante es el meñique, pero algo que no muchos saben es que sin este dedo, perdemos el 50% de nuestra fuerza al cargar cosas, la importancia de este dedo se debe a su ubicación en el lateral de la mano, en pocas palabras, se encuentra en un lugar importante de la misma, lo cual lo hace relevante a la hora de poder ejercer fuerza al levantar cosas, dime, ¿ya conocías la importancia del dedo meñique? Si crees que revisar tu celular es lo peor que pueda hacer tu pareja, pues déjame decirte que estás muy corto de imaginación, en Alemania una mujer de 39 años fue declarada culpable por agresión sexual hacia su pareja, la mujer en cuestión perforaba los preservativos que usaba su pareja para quedar embarazada, al ser descubierta fue acusada por agresión sexual, fue encontrada culpable y sentenciada a 6 meses de prisión, cabe recalcar que la pareja solo mantenía una relación de amigos con derecho, las autoridades de Kenya encontraron una escena muy perturbadora, cuando descubrieron en un bosque a 15 personas en un estado de desnutrición y deshidratación avanzado, 4 de estas personas murieron en el camino al hospital y las otras se negaban a recibir alimento y agua, ya que estaban en un ayuno de 90 días, un auténtico suicidio, estas personas eran miembros de una secta religiosa dirigida por Paul McKenzie, que ya había sido detenido en dos ocasiones, las autoridades descubrieron 90 cuerpos en dicho bosque donde encontraron a las personas, Paul le dijo a las autoridades que encontrarían más de mil cuerpos, entre ellos habrían cuerpos de niños, las personas eran citadas para hacer un ayuno absoluto de 90 días, el objetivo de esto era conocer a Jesús, vaya no encuentro fallas en su lógica, hasta aquí el vídeo de hoy gente curiosa, si te gustó el vídeo suscríbete, dale like, comparte y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos vídeos, gracias por ver, ¡Gracias!